bienvenidos a la fiebre amarilla a tu canal de lakers en español venga vámonos ya con un nuevo vídeo ojito ojito porque hay dos cosas muy importantes que hablar en este vídeo una perder a diángelo por nada se viene traspaso información de última hora de drengon aroski 2 darwin han fuera nuevo entrador ya dentro y la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla a tu canal de lakers esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco ya lo sabéis la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de neve en español la habla drian rodríguez aquí en nada pichurrúa ya sabéis unos buenos likes si eres de los ángeles lakers que esto va a comenzar y por supuesto suscripciones en el botón suscribirse unete a la mayor comunidad de los ángeles lakers en español que hay en el mundo redes sociales nos puede seguir en tiktok x instagram a la fiebre lakers y con esto yo pongo último a las noticias de los ángeles lakers que es lo que venimos a contar esta noche jugamos contra el antahawks pero mientras tanto podemos divertirnos con información y noticias opinión y análisis de nuestros ángeles lakers como siempre aquí en tu canal favorito la fiebre amarilla hoy hablamos del puesto entrenador y del puesto de base pichur para adentro amigo señores cargos y hombres claro que sí hoy traemos dos bombazos porque esto es básicamente lo que traemos básicamente lo que traemos dentro de un ratito pero que van a caer por un lado tenemos el tema de diangelo russell vale tenemos el tema de diangelo russell qué está pasando con diangelo russell sabéis que evidentemente no mucha gente está pendiente de la renovación si de la renovación no lo hay que echar no lo hay que echar cómo están estas historias bueno pues vamos a hablar claramente porque además tenemos declaraciones de gran gurú de la de la nba abrián guenarovsky que lo deja realmente claro que deja realmente clara la postura de los ángeles lakers cada vez está más cerca evidentemente el final de temporada donde ahora mismo quedan menos de 15 partidos para ese final de temporada vamos a ver qué sucede si estamos en play-in si estamos si estaremos en play-in seguro no pero después vamos a ver cuándo terminamos y depende cuándo terminamos pues evidentemente querremos de nuevo el continuismo y la renovación de diangelo russell o quizás no por lo tanto vamos a plantear claramente lo que dice adrián guenarovsky y es la postura por el momento postura oficial de los ángeles lakers donde ya sabéis que vamos a activar muy probablemente tres primeras rondas del draft mucho hay que hablar justamente de eso en este vídeo y cuando se activen esas tres primeras rondas del draft los ángeles lakers ya le han dicho absolutamente todo el mundo que le quiere escuchar que los ángeles lakers quieren un base estrella o superestrella de la nba y van a activar tres primeras rondas del draft durante el verano para ir por él por lo tanto cuál es la posición cuál es la situación en la que está ahora mismo diangelo russell porque tiene contrato pero todo el mundo sabe que va a salir de su contrato porque en los últimos dos tres meses es un base de más de 20 puntos por partido y como va a decir adrián guenarovsky hay equipos que ya están interesados en un tipo que es un base titular de más de 20 puntos por partido y más de seis asistencias y por lo tanto claro si está mostrando nivel competitivo las franquicias le van a querer y le van a pagar más dinero que el que está cobrando ahora mismo en los ángeles lakers este es el primer punto claramente y el segundo os vamos a presentar al favorito número uno para cuando si la temporada va mal que está contando vale favorito número uno para cuando la temporada está mal de los ángeles lakers terminamos mal hacemos el ridículo en play in o playoff vale y de repente y ni se sienta y dice darwin han fuera fallo han vale todos cuando se tome esa decisión traemos el primer entrenador que va a sonar para fichar por los ángeles lakers esta es una exclusiva de la fiebre amarilla que tampoco es tan exclusiva porque se da la casualidad que fue el favorito número uno de los ángeles lakers para ser fichado cuando fichamos a fran bogen y después pasaron los años y al mismo entrenador misterioso que hoy os vamos a presentar fue al mismo que también los ángeles lakers llamaron oye lo intentamos cuando fran bogen no quisiste venir cuando darwin han lo intentamos también y tampoco quiso venir por cierto en el fichaje de udoca por boston celtic antes de la elección de boston celtic a udoca también se llamó a ese mismo entrenador cuidado con esto ha sido un jugador ha sido un entrenador que ha sido bastante veces bastante veces llamado por por equipos de la nevea siempre en las listas si la buena noticia la noticia importante y por eso os pido me gustas es porque cuando llamó boston y dijo que no y al final ficharon a udoca él tenía trabajo cuando los ángeles lakers lo intentaron fichar dos veces tenía trabajo pero ahora no lo tiene y por lo tanto yo diría que si los lakers lo quieren y ya lo han querido dos veces este va a ser el nuevo entrenador de los ángeles lakers os lo presentamos al final bueno pues empezamos por diángelo russell no las dudas con diángelo russell que vamos a tener de aquí a verano y qué hacer que no hacer oye tal y como está ahora en 22 puntos 6 asistencias 43 por ciento en triples creo que 44 44 por ciento en triples con ya solidez después de 27 partidos haciendo esos números pues claro uno puede pensar que si esto terminara hoy pues sale de su contrato no tiene opción de jugador fuera ya está a gente libre a probar a ver que le ofrecen y a ver los lakers que lo pueden perder por nada no esa es la situación actual hoy después del play in y de los play-offs a lo mejor es otra a lo mejor es otra ya veremos pero a día de hoy la cosa está tal que así y adrián con aros que pichurrúas nos trae la última información y cuando con aros que habla todos callemos y atendemos si vamos a ir directamente no aquí señores míos vamos a conectar con valica andrews que nos explica la situación y después viene adrián guenalos que con la última hora alrededor de diángelo russell cuidado escuchen bien porque realmente realmente va a ser la cosa seria justamente este verano donde también nos anuncia adrián guenalos que la intención de los ángeles lakers es ir a por todas al draft desde el draft ya ya nos situamos en el punto del draft donde los ángeles lakers podrían hacer un traspaso esto es lo que dice adrián guenalos que escuchamos d'angelo russell es looking to bounce back from that six point performance that he had against the sacramento kings as we say hello to our senior nba insider adrián guenalos que en guenalos it's been a little bit of a journey for d'lo but he's finally seemed to find his role as the starting point guard for this team he currently has a 18.7 million dollar player option for next season uh that was a huge part of the negotiations with russell and austin brown the head of basketball at ca when they did that two year 37 million dollar deal with the lakers last year and now it becomes an increasing point of leverage for russell as we get closer to the off season especially with the tear he's on right now right 22 points a game 44 three point shooting in a 27 game stretch where the lakers have gone 17 and 10 obviously you can opt out of the deal test free agency the lakers could lose them for nothing but if the lakers want to do a big trade at the draft they need d'angelo russell to opt into that deal and agree to go to the team they would move them to the lakers would need his contract to attach the pics to do something big so i think for d'angelo russell you have seen for him especially in the eyes of teams around the league how is he impacting winning he is doing that now with the lakers and it's going to give him some more leverage as we head into the off season oye mira yo lo había escuchado antes con pichu y ahora que lo vuelvo a escuchar aquí grabando el vídeo me he dado cuenta de una cosa y es que a ver punto número uno lo que os decía tal y como está de ángelo russell pues ahora mismo habría que renovarlo porque va a salir de su contrato o no va a coger esa opción de jugador pero más allá de ello won aroski se centra no se centra tanto en la renovación que ya hablaremos de eso supongo más adelante o ya hablará de eso más adelante que cómo están los lakers ahí que van a ofrecer a d'angelo sino en oye si los lakers no quieren perderlo por nada y si los lakers quieren hacer algún movimiento grande la noche del draft ojo ojo con esto con los tres pics de draft yendo a por una estrella de la liga pues necesitan que se acoja a ese contrato ojo no es un sign and trade de lo que está hablando con aroski sino de que d'angelo diga ok me quedo con esos 18,7 millones de player option y ahora me traspasáis y ahora me traspasáis junto con tres primeras rondas a no sé dónde claro el no sé dónde al final lo que os decíamos hace ya unas semanas o sea el control lo tenía los lakers hasta hasta el cierre de mercado ahora el control el control lo tiene el jugador lo tiene d'angelo russell d'angelo russell puede decir oye mira allí no voy es que yo a atlanta no quiero ir a atlanta va a ser que no para eso salgo a la agencia libre y me voy a orlando que me ofrecen 30 millones por temporada por ejemplo entonces claro la situación es peli aguda y los lakers están en manos ahora mismo de del jugador de d'angelo russell tanto para quedárselo como para hacer movimientos importantes también junto con las tres primeras rondas porque si no vamos a tener que mover a rips o a gachimura que es lo que siempre estamos contando sí básicamente porque está mencionando aquí habría una vez que la noche del draft porque la noche del draft es muy importante en esta ocasión para los ángeles lakers para que lo entendamos muy rápidamente cuanto peor nos vaya en esta final de liga regular en este final de liga regular cuanto un peor nos vaya mejor para el futuro mejor para el futuro de sí para el verano eso es verdad eso es verdad ahora mismo en la situación que tenemos ahora mismo siendo décimos nos acaba de superar gol en este de gorrios siendo décimos vale ahora mismo somos el pick no sé si es el 12 o el 13 creo que es el 13 ahora mismo vale pero aún quedando por encima de gol de este gorrios atentos a esto los ángeles lakers en todas en toda esta situación estaríamos en la noche no del draft en la noche de la lotería del draft la noche de la lotería del draft para el que no lo conozca se juntan los 14 en teoría peores peores equipos de la nba en este punto hay una pequeña lotería y en esa pequeña lotería vale se modifican el orden vale se modifica el orden donde cualquiera de los 14 podría tener la oportunidad de llegar a recibir la primera ronda del draft justamente de este draft 2024 evidentemente hay probabilidades han sido modificadas durante durante los últimos años pero qué significa esto que aún teniendo el pick 14 el pick 13 o el pick 12 que ahora mismo realmente de la manera que están los ángeles lakers y los resultados es muy complicado que lakers no sea o el 14 o el 13 o el 12 vale pues estando en ese grupo de 14 evidentemente no vamos a tener el 1 por probabilidades pero es muy probable que los ángeles lakers consigan estar por encima del 14 por encima incluso podrían llegar a estar en un top ten entre los diez mejores elecciones de la noche del draft y evidentemente ahí va a haber un trasvase de draft porque los pelicans aún tienen que decidir los pelicans pueden decidir entre coger ese pick del draft ahora actual el de 2024 este código que puede estar entre los 14 mejores elecciones del draft si lo cogen los pelicans tendríamos ya activada la del próximo año y si no lo cogen los pelicans tendríamos justamente ese buen pick de 14 13 o 12 vale entendido de esta manera los ángeles lakers en todo caso después de la noche del draft sabremos perfectamente si los pelicans cogen 2024 o cogen 2025 ya justamente en ese momento donde los ángeles lakers ya de ya tendrán tres primeras rondas del draft para hacer movimientos bueno ahora es que habla de un movimiento en medio del draft porque porque ahora mismo tenemos la duda de si los pelicans cogen el 2024 o 2025 si pelicans coge el 2025 lakers activa el 2024 y en esa noche del draft pueden pasar cosas pueden pasar muchas cosas y como siempre siempre ahí estamos en directo cada noche del draft en la fiebre amarilla bueno esta es la situación con diángelo russell complicada complicada tanto para quedárselo vamos a ver cómo para traspasarlo si lo perdemos por nada es lo peor que nos puede pasar así que vamos a intentar hacer algo entre medias y se tiene que ir al menos que rasquemos algo a cambio no aunque sea un traspaso y no por una superestrella sino por otros jugadores que luego ya traspasaremos o por rondas de draft o por alguna cosa no por algo por algo tenemos que sacar algo porque si no pues habrá sido una mala gestión de los ángeles lakers con el caso de ángelo russell y una buena gestión de diángelo russell y su agente desde el año pasado teniendo en cuenta cómo estaba la situación con el jugador que era mala de conseguir un contrato bueno entre comillas jugar muy bien esta temporada y luego decir ala ahí os quedáis bueno situación de diángelo russell abajo en comentarios lo que opinéis pichu nos vamos con la otra esta quizás es más alegre sobre todo para la gente que no le gusta a darby ham como a un servidor por ejemplo a pichu también no nos gustó durante un tipecito poco el año pasado había potencial ahí en darby ham ya se acabó se acabó el potencial desde hace muchísimo tiempo y no nos van a convencer de lo contrario así que vámonos con la última hora con respecto a oye cuál es ese entrenador misterioso que los leyes tienen en mente ya por si darby ham acaba saliendo de los ángeles lakers y todos esperemos que sí pase lo que pase este próximo verano pichu cuéntanos por nada por muy facilito si queréis lo podemos ir poniendo porque os vamos a el gran favorito es que ha sido el gran favorito de los ángeles lakers verde que este hombre ha llegado siempre ha estado a michigan no os lo cuento muy rápidamente se llama jugan hogar ha sido durante muchísimos años el entrenador de michigan justamente esta temporada ahora hace nada hace hace unos días ha sido despedido de michigan después de una carrera larga donde ha recibido miller de premios donde los grandes franquicias de la nba han querido no que jugan hogar fuera su entrenador pero que siempre se ha negado porque estaba en michigan como entrenador estaba siendo muy exitoso pero sobre todo era un gran enamorado no de la formación de sus hijos sus hijos también eran jugadores en michigan no hay precisamente por eso siempre se ha negado la última vez que los ángeles lakers cuando laker ficha a darby ham laker vuelva a preguntar por jugan hogar como decía al principio es que ya habían preguntado cuando ficharon a fran vogel porque por una situación porque está muy bien considerado punto número uno y punto número dos y mucho más importante el jugan hogar es del entorno y además una amistad realmente importante de punto número uno lebron james que también porque es tan importante porque el propio jugan hogar estuvo como asistente de entrenador de nada un chaval que está empezando espostra vale este tipo es entrador asistente de espostra y con él justamente espostra jugan hogar ganaron dos anillos de la nba vale es decir que no es cualquier cosa no es un entrador que la experiencia la tiene absolutamente toda y después es cuando se marca se marcha a michigan lo empieza a hacer bien laker lo intenta fichar antes que a fran vogel dice que no después darby ham también dice que no después llega a boston celtis oye antes de dudoca te fichamos también dice que no y ahora está absolutamente en michigan perfectamente lo despiden de manera quizás un poco cruel porque jugan hogar en el último año ha sufrido algún problema cardíaco eso lo ha retrasado bastante y tiene y lo tiene que coger su trabajo lo coge en diciembre y por lo que sea claro no empieza la pretemporada las cosas como son no y al final los resultados no responden ya sea cuando michigan se lo carga también ciertamente hay que decir justamente cómo se lo carga no además lo tengo por aquí la universidad la universidad de michigan optó por hacer un cambio en su programa de baloncesto masculino esto fue el viernes pasado separándose del entrenador en jefe juan hogar después de cinco temporadas muy exitosas en michigan dice el director de deporte de michigan calificó a juan hogar como uno de los mejores entrenadores de la historia de michigan jamás asociados con nuestro programa de baloncesto y una declaración de despedida sin embargo el comunicado también decía que el programa no estaba a la altura de las expectativas en ese punto y no iba en la dirección correcta sobre todo por los malos resultados del último año pero desde luego se abre la la gran ventana siempre tapada de jugan hogar y también y más importante es que jugan hogar bueno tuvo hace unos años tuvo un compañero de viaje jugan hogar en michigan compañero un amigo una persona que manda mucho en los ángeles lakers juan hogar fue compañero de equipo de un señor que se llamaron pelinca la total total hay mucha relación y yo lo puedo venir o sea lo puedo ver no es algo no es algo desorbitado pensar desde ya desde hoy por eso os traemos esto que en verano se va a plantear la situación y pelinca va a tener encima de la mesa la situación de juan hogar como entrenador de los ángeles lakers vamos a ver los resultados pero bueno los leyes tampoco son tontos leen las noticias saben cómo funcionan las redes sociales también la comunidad los aficionados saben perfectamente que los jugadores no están a gusto con dar mi jam y que la afición tampoco está a gusto con dar bien jam por lo tanto pues tarde o temprano me da a mí que dar bien jam tiene fecha de caduidad y a ser precisamente mira que es que votar precisamente el entrador ex ya entrador de michigan juan hogar que ahí estamos viendo precisamente que votar está con pelinca increíble ser el número 3 de michigan en su momento era ro pelinca y lo veis y justamente por encima fijaros la además la conexión que tienen ellos no justamente por encima ahí estaba el bueno de juan hogar que evidentemente desde que llegó pelinca hay que decirlo de esta manera desde que llegó pelinca como general manager siendo importante si es que vamos siempre ha intentado firmar a juan hogar es la primera vez donde a nivel temporal si las cosas no van bien estos al final si llegas a una finales de conferencia al final de la nba desde luego sabemos perfectamente que dar bien jam va a seguir haga lo que haga es que si llegamos lejos es que este es el tema no nosotros queremos llegar lejos queremos ganar el anillo no todos queremos ganar si ganamos nos vamos con la hija bueno pero ganas un anillo no que mata ya se arreglará el año que viene como sea con la hija no eso por un lado pero claro la otra parte de nuestro cerebro también piensa no es bueno pues pues si salen mal las cosas es para mejor en el futuro no a ver si traemos a otro bueno primer nombre que habrá más de juan hogar encima de la mesa desde ya si me gustaría además leer la nota para que veáis no vamos lo estoy hablando desde la seguridad absoluta vale porque lo intentamos afirmar cuando frank boguel dijo que no porque estaba en michigan lo intentamos afirmar con james lo que no porque estaba en michigan y sobre todo por sus hijos pero sobre todo os voy a leer la última nota en 2022 la última nota de información alrededor de todo esto decía lo siguiente me dijeron que los lakers hicieron propuestas tan fuertes a juan hogar que la implicación era clarísima de lakers el trabajo era suyo si así lo quería y no pasaría ni exámenes ni entrevistas ni comparaciones con otros entrenadores como se informó el 2 de mayo jugan hogar dejó en claro a lo largo de la búsqueda de 47 días de los ángeles lakers detrás de jugan hogar a pesar de sus largas asociaciones con lebron james y el vicepresidente de operaciones de baloncesto de lakers ropelinka no tenía ningún interés en dejar atrás el juego universitario en michigan y la oportunidad de entrenar a sus hijos james y jet la próxima temporada se quedaba por james y jet para ser entrenador de sus propios hijos en michigan donde de lo que estoy leyendo esto información en 2022 la última vez que lo intentamos afirmar cuidado punto número 1 47 días detrás de jugan hogar los ángeles lakers donde ropelinka le asegura a jugan hogar que en ningún caso en ningún momento va a pasar por una entrevista para ser entrenador de los ángeles lakers entrevistas de trabajo que se hacen habitualmente boguel boguel ha tenido que pasar por ahí el propio el propio darwin han también durísima con otros tres o cuatro entrenadores normalmente se entrevista muchos entrenadores en aquel momento ropelinka lo tenía clarísimo si lo quieres lo eres bueno después pues nada no hay mucho más que decir yo creo la verdad yo no digo nada y lo digo todo no pues ya está dicho todo por parte de picho con esta información sobre pelinca y su relación con jugan hogar bueno hasta aquí la información del día de hoy esta noche jugamos contra atlanta hogs hombre estaría estaría bien equipo la última vez que yo les dije que teníamos que ir a portugués y ganar pues perdieron consacramento pero estaría bien estaría bien hombre ganar no ganar hoy atlanta que tampoco es un equipo que venga ni allá pues quizás podríamos ganar y intentar ahí la lucha otra vez no por ir a los mejores puestos del play-in aunque sea cuanto más arriba ya sabéis que mejor esta noche Juan los ángeles lakers contra atlanta hogs en casa los atlanta hogs traen un récord de 30 victorias y 37 derrotas mala temporada para ellos vamos a ver si nosotros nos vamos a por la número 37 con puntito el número 37 con un puntito importante un puntito importante atlanta viene de pacto back jugaron ayer contra a ver es que y ganaron por cierto pero y ganaron pero los clips van en caída libre para abajo creo que son cuatro derrotas cuatro derrotas en los últimos cinco partidos correcto y por lo tanto bueno también hay ahí un poco un poco de emergencia no y sobre todo enviar un sobre todo enviar un golpe de definitivo un mensaje definitivo a los ángeles lakers vamos a ver ahora mismo estamos con 36 36 derrotas donde quedan un poquito más de partidos por jugar el calendario es uno de los nueve calendarios más fáciles desde este momento hasta el final es es el noveno más fácil de lo que acabar bien arriba hay que acabar arriba eso es finix sanz tiene 39 victorias estaríamos a tres donde los perseguidores de finis sanz son gorrios y lakers ayer sanz viene de perder en mi boca tiene un calendario malo para empezar vienen vienen de perder contra mi guóquí cuando mi guóquí no jugó janis es decir que también danis también la situación de clipper se está bajando y gorrios subiendo la de dalas ayer con la ganasta de aquella de irving con la izquierda nos hizo daño la verdad porque si hubiera perdido dalas también mejor pero bueno estamos ahí así que venga victoria tras victoria y más sobre todo cuando nos enfrentamos en casa a equipos con récord negativo hay que dar ahí el golpe en la mesa y ganar muy rápidamente nos vamos con mamba el twitter a que un reloj vale eso son mejores jugadas en lakers y un reloj no como diciendo bueno dentro de dos minutos me van a llamar los lakers no más o menos es lo que venía a decir de favor y por lo tanto pues chico si las cosas siguen así como yo decía no está pasando no no sé a mí a mí tráemelo a mí tráemelo como sea porque vamos yo considero que es mi consideración lo siento mucho yo considero que con una pierna day howard hace más que james y christian wood sumados en la posición que lo necesitamos y por lo tanto yo no sé a qué estamos esperando el trauma del hogar como sea con la situación que sea en silla de ruedas o lo que sea porque nosotros sólo necesitamos un señor que se parezca a day howard y ponerlo en la zona y que no se mueva que es justamente lo que hace el propio day hogar si no quieres traer a day howard trae a otro que se llame que se parezca claro y funcionaría no porque además también jugaba en esa posición también jugaba ayer amigos y muchas gracias a todos por vuestros likes vuestros me gusta por las suscripciones por seguirnos en redes sociales por vuestro cariño esperemos que ganemos esta noche nos vemos mañana con el resultado y toda la información y última hora de nuestros ángeles lakers hasta luego infectados en la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers